Hernán Galeano, uno de quienes están allí firmes trabajando para la celebración del Día de las Infancias. ¿Cómo estás Hernán? Hola, buen día Marvina, buen día Nico. Nada, ya estamos con los preparativos previos para este domingo 15. A ver, es un día más porque creo que el Día del Niño es todos los días, ¿no? Abasajar a los niños. Pero bueno, este es el día especial, digamos, para festejarlo. Bien, y se está pidiendo la solidaridad de la gente, ¿no? Sí, estamos la gente que quiere colaborar con nosotros, con algún juguete, que tenga un buen estado, que esté ahí en casa dando vueltas y que no esté en desuso. A nosotros nos vendría bárbaro y ya estaríamos una sonrisa más. Y bueno, después golosinas, también los que nos quieren ayudar colaborando con alguna golosina, también será más que bienvenida. Hernán, muy buenos días. Hola Nico, buen día. Buen día, ¿dónde se va a estar realizando esto? ¿Dónde va a poder ir la gente a acercar aquellos juguetes, golosinas o con lo que quiera formar parte? La recolección de los juguetes, obviamente, los vamos a hacer antes del día domingo, ¿no? Que es el día del niño. Sí. Nosotros nos acercamos y nos mandan un mensajito, un llamado. Nosotros nos acercamos y los pasamos a retirar por donde nos digan. Eso no hay drama. Y el día del evento va a ser el domingo 15 a las 11 y 30 de la mañana en la Plaza de Cerro de Oro. Vamos a contar con payasos, vamos a tener malabares, vamos a tener muchas sorpresas más. Bien, es decir que entonces el 15 se va a estar llevando a cabo este día, van a estar celebrándolo, donde la gente va a poder ir a acercar sus cosas. Y en cuanto a los juguetes, ¿se comunica con usted? ¿Se comunica a Merlo Solidario? ¿Hay un número? ¿Hay una página? ¿A dónde se comunican aquellos que quieran participar? Tenemos el número de Merlo Solidario que es 2664-70-6321 o si no nos encuentran en las redes como Merlo Solidario. Está el 6 de Merlo Solidario, también pueden mandar un mensajito por privado por ahí y en la brevedad nos contactamos con la gente. Muy bien, y ahí la gente se comunica con ustedes y ustedes pasan a retirar los juguetes que quieran donar para este día y a celebrarlo el 15, el día de las infancias. Exactamente, Nico. Bueno, Bárbaro, Hernán, entonces ya está hecha la invitación, pasamos la info. Hay varios días todavía por delante, así que todo aquel que quiera ayudar, ya sea como vos dijiste, con algún juguete. Está bueno también tener en cuenta de cuando donamos algo, lo que sea, asegurarnos de que esté en buenas condiciones o que si lo podemos limpiar, que esté lo más bonito posible teniendo en cuenta que lo va a recibir otro niño con mucha ilusión. Y a nosotros nos queda como ese pequeño trabajito de siempre que donamos algo, asegurarnos de que lo hagamos con nuestro mejor esfuerzo también, que eso tiene un valor distinto. Obviamente, el tema de los niños es muy particular, porque sacar esa sonrisa no tiene precio. Y creo que los adultos también, me ha pasado cuando llevamos a Papá Noel al club casino para Navidad, muchos adultos, la cara de niño por dentro, de la sorpresa, de ver a Papá Noel, de regalito. Yo creo que todos tenemos en el interior un niño que siempre está predispuesto a sonreír. Y aparte, como vos dijiste en un principio, siempre el buen trato, la preocupación, la ocupación de los niños y niñas tiene que estar siempre. Esto es un evento especial, una vez al año, como hay otros también que los niños lo esperan con mucha ilusión. Así que está bueno que haya una celebración distinta, como para que ellos la esperan. Ellos saben muy bien, lo ven, escuchan y están ahí pendientes de qué va a pasar ese día. Y la verdad que está muy bueno y agradecemos nosotros el trabajo que se hace, como lo haces vos, como lo hace mucha otra gente también de manera muy solidaria y que ocupan su tiempo más allá de su hacer cotidiano, uno de sus laburos que todos tienen, obviamente, como ocupación, pero después ese tiempo dedicado a los que más lo necesitan. Te agradecemos, Hernán, y te decimos gracias también por esta acción particular y todo lo que hacen desde allí, desde Merlo Solidario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por las palabras y por el espacio también. Muchas gracias. Éxitos totales. Muchas gracias. Éxitos para ustedes también. Buen viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana.